Hola, hola, bendiciones para todos. Soy la profe Gregoria y aquí tenemos un tema de interés. Y es que nuestro nuevo ministro de educación dice que los directores regionales y distritales de educación serán evaluados en base a lo que aprendan los estudiantes. El ministro dijo que su cargo y el de estos funcionarios no tiene razón de ser si no hay aprendizaje en los alumnos. Eso lo dijo nuestro ministro. El ministro de educación planteó este miércoles que los directores regionales y distritales son responsables de los aprendizajes de los estudiantes de sus respectivos centros educativos. Y que a partir del próximo año escolar, el desempeño de estos funcionarios será evaluado en función a los resultados mostrados por los escolares. Dijo que duele pensar que por más de 10 años el país esté invirtiendo el 4% del PIB y los resultados en educación sean los peores del mundo. Por lo que su gestión se concentrará en las aulas. Esto lo dijo el ministro en un encuentro con los directores regionales y de distrito en la regional norte realizado en la ciudad de Santiago. El ministro aseguró que nada justifica sus cargos ni el mío si no hay aprendizaje en las aulas. Gracias.